Ahora de este lado vamos a quitar los tornillos para meter lo que es el acrílico y las duelas. Ahí lo apretamos. Y hacemos esto así en las perforaciones. En el centro. Y ahí lo tenemos. Así es como nos queda. Vamos a meterle, como está pegadito, vamos a meterle el remache delgado para que se pueda adherir bien y no salga mucho el remache. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Así es como nos queda, ¿vale? Sale. Esto va a quedar acá. Ahorita que montemos nuestra puerta, que armemos todo y ya donde él nos mande vamos a colocar el otro. Sale. Entonces se mueve a poquito hacia arriba o hacia abajo. Es por eso que metemos esta perforación de tres octavos. Para que tengamos chance de que se agarre el candadito. Acuérdense que esos candados de medidores son delgados. Sale. Entonces vamos a cortar lo que es el acrílico. Es lo que nos faltaba, ¿vale? Vamos a cortarlo. Entonces ahí lo cortamos. Este como es acrílico, acuérdense que es un poco más duro. Hicimos guía, quitamos nuestra regla. Y ahora sí, lo vamos a cortar como manda la guía. Y ahí pasó. Ahí lo tenemos, ¿vale? Bien, entonces ya que lo tenemos a 17,3. Lo vamos a cortar ahora un total de 35,5. 35,5. Bien, ahí lo tenemos. Ahora sí, se lo metemos, acuérdense que este es de acá en medio. Agarramos lo que es nuestra duela. Se escupa el silicón, recuerden que deje que se seque y se va a quitar fácilmente. Así, ¿sale? Entonces se la metemos. Agarramos el otro pedazo de nuela. Lo metemos. Y agarramos, ahora sí, el que le pusimos la orejita. Ahora sí se lo colocamos a como va. Vamos a volver a armar nuestra puerta. Agarramos sus tornillos. Lo punteamos. Lo punteamos. Uno. Dos. Dos. Tres. Y cuatro. Dos. Y cuatro. In menorcia. Dos. 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 Cuatro. Dos. uno. Dos. Dos. que entre bien la pestañita del cerco vale y ahí lo apretamos ahí lo tenemos ahí está ahí quedó así es como nos va a quedar sale así nos quedaría bien ok vamos a hacer el vinil de la arena y lo que es el acrílico de una vez vale ok pues se ha quedado concluida lo que es nuestra puertita del medidor vale así es como nos queda duela acrílico acuérdense que debe ser acrílico ya que va a estar en la intemperie si le meten plástico no va a servir y ahí lo adaptamos ahora sí que las orejitas para el candado vale le hicimos de hecho lo que es la perforación de tres octavos para que no haya problemas si en caso se moviera levecito y no tuvieran problemas para que pase bien el candado ok así es como lo tenemos así es como nos queda vale así que ya nos queda remachado está ahogado y con cuatro remaches y de este otro lado lo mismo lo ahogamos y dos remaches entonces ahí cerramos y pues ahí nos queda vale entonces si ven el otro video que hice ahí fue diferente pueden checarlo igual la puertita para medidor bien pues ahí lo tenemos espero que les haya gustado y nos vamos a ver en el siguiente video pasesela bien y compartan los videos suscríbanse y no se los olvide su pulgar hacia arriba y nos vamos a ver en el siguiente video gracias